Y en este segmento hablamos de innovación, innovación interesante, innovación que va a mejorar su calidad de vida. Y estamos hoy día junto a Sebastián Wilson. Gracias Sebastián por estar junto a nosotros. De nada, gracias a ti. Con una innovación que es muy interesante. Nos conocimos en alguna feria ahí, ¿no es cierto?, de salud. A propósito de los pacientes celíacos, ¿te acuerda? Sí, perfecto. Estaba en esa presentación. Y Sebastián, en ese momento estaba en un stand presentando un producto que es una aplicación que se llama OK2Chopo, ¿no es cierto? Me gustaría que tú le pudieras contar a todas las personas que están viendo el programa en qué consiste esta aplicación y cómo mejorar la vida de las personas. Perfecto. Bueno, esta es una aplicación que te permite escanear el código de barra de un producto o buscarlo. Y te dice de inmediato para quién es de tu familia es apto o no en función de las restricciones alimentarias de cada una de esas personas. Puede ser que tengas un hijo celíaco, otro vegano, que tú seas intolerante a la lactosa. Y cada una de esas restricciones alimentarias dificulta la labor de leer las etiquetas y saber qué productos son aptos o no. Claro. Como vemos en la imagen ahí, nosotros vas escaneando distintos productos. Así es. Esta es una aplicación donde yo ingreso mis datos. Ingreso mis datos, por ejemplo, mis diagnósticos de enfermedades, si tengo intolerancia a la lactosa, si soy celíaco, etc. Yo cargo el sistema primero. Exacto. Tú lo defines en función de tus preferencias alimentarias, pero igual hacemos mucho hincapié en que es una aplicación totalmente anónima. Tú no tienes que poner tu nombre, tu root, tu mail, es completamente anónima, pero sí obviamente nos tienes que decir cuáles son tus restricciones para que nosotros podamos saber si el producto es apto o no para ti. Pero resguardamos completamente la privacidad de nuestro usuario y de esa manera, en el fondo, las personas lo pueden ocupar con toda tranquilidad y no necesitamos tener una barrera de entrada, de registrarse, poner tus datos, que eso obviamente también puede generar un poco desconfianza. Yo no hago un registro, yo no me registro en la plataforma, sino que yo uso la plataforma y la plataforma queda cargada con mis antecedentes. Exacto. Es un perfil que tú creas y puedes poner yo o papá, entonces no necesitas ni siquiera dar tu nombre real, es como un alias. Lo mismo para cada uno de los integrantes de tu familia. Ya, mira, muchas personas están mirando justo las imágenes de ahora, nosotros están en apoyo. Lo que yo escaneo o lo que escanea la aplicación es el código de barra del producto, ¿no? Ese código de barra que normalmente tiene la descripción para los supermercados, las tiendas, la almacén, la descripción del producto, desde el gramaje, qué es y todo el cuento. Además, ese código de barra entonces incorpora otras variables. No. Ahí va la pregunta, o sea, ¿qué lee? Perfecto. Mira, el código de barra es simplemente una forma en que la pistola que está en la caja del supermercado puede leer rápidamente los números que están escritos debajo del código de barra. Exacto, exacto. Entonces, es como el root del producto, no tiene información adicional. Correcto. El gramaje, la marca y todo eso, en realidad tú lo consultas después en una base de datos. Ok. Y le dices, oye, este código de barra 780-0242, bla, bla, bla. Perfecto. Va a la base de datos y le dices, ah, ya, eso es una leche de tal marca, de tal volumen. Correcto. Y nosotros, adicional a esa información que se puede ver en la etiqueta, añadimos todos los ingredientes, las trazas, la tabla nutricional. Ah, perfecto. Y lo complementamos con la información que nos proveen instituciones como el INTA, Chile Jalá, la Fundación Convivir, Covacel o Chile Covachero. O sea, tú haces después una integración ahí de información súper importante, claro, porque tienes razón. O sea, esto es casi como el nombre del producto, el código de barra es, esto es tallarín, no sé, cualquier cosa, ¿no es cierto? Claro. Puré, ya, ok, saco eso y eso tú lo integras después con un montón de información. Sí. Se va cuadrando si esto tiene gluten o no tiene gluten, si es para, tiene lactoso o no tiene lactoso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y es súper importante que sea con el código de barra y no con el puro nombre, porque hay algunas ocasiones como, por ejemplo, bueno, se ve en la pantalla, la salsa de tomate mayoa de 200 gramos está certificada libre de gluten. Sí, pero los otros tamaños no. Entonces, si tú compras salsa de tomate mayoa, no necesariamente era libre de gluten, solamente la de 200 gramos está certificada libre de gluten. Oye, y para las personas que tienen, ojo con eso, para las personas que tienen problemas de tipo alergia, intolerancia y otros más, es súper sensible ir a su mercado y elegir. Además que hay un tema ahí que, ¿estás de acuerdo conmigo? No sé, Sebastián, que la gente se va quedando con el producto que conoce nomás. Sí. Entonces, sí o no, entonces como que vaya la segura, entonces esto, 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 y vas transformando también tu alimentación en algo que un poquito más fome, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Absolutamente. Salen productos nuevos, pero ya tendrá, no tendrá, que ofrecer en el mercado. Y a veces hay algunos ingredientes que son sospechosos, no tanto por el nombre, sino por el origen. El ejemplo clásico es el ácido láctico. El ácido láctico se puede sacar de la leche, pero también se puede sacar de la uva. Entonces, si eres vegano y algo tiene ácido láctico, no necesariamente no es apto para ti, porque podría haber sido extraído de la uva. Entonces, por eso también es importante no solamente que diga el ingrediente, sino que nosotros sepamos el origen. Y por eso también es importante que te fijes en los sellos que tienen los productos, que hay algunos sellos apto kosher, apto halal, apto vegano, libre de gluten, en fin. O sea, es súper importante y por eso hacemos el complemento con esta entidad certificadora, porque en el fondo la gente que tiene estas alergias o estas restricciones por un tema religioso o estilo de vida, confía ya en esta institución. Entonces, traspasamos un poco esa confianza y por eso es que tenemos convenios con ellos. Ahora, remontándonos un poquito, porque ya entendemos, estoy seguro que se entiende ya de qué se trata esta aplicación, GoToShop. ¿Cómo parte? ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de esta aplicación? Bueno, la anécdota es que yo me estaba comiendo una sopa instantánea, supuestamente vegetales, porque soy vegetariano, y me di cuenta que tenía caldo de pollo. Porque le sentí un sabor raro y pensé que estaba en sí, y cuando di vuelta al envase me di cuenta que en verdad tenía caldo de pollo. Y fue como, wow, o sea, ya a filo me lo voy a terminar de comer, pero quejé qué hubiera pasado si yo hubiese sido, por ejemplo, alérgico al pollo. Y ahora me estoy dando cuenta que estoy solo en mi casa y que no hay un hospital en 10 kilómetros a la redonda, así como que tenía pollo. Entonces, bueno, conversando con amigos, qué sé yo, e investigando también en internet, nos dimos cuenta que más de un tercio de la población en Chile y el mundo tiene restricción alimentaria. Y se espera que de aquí al 2025 aumente a un 50%. O sea, es un tema que va al alza creciendo rápidamente. Sobre todo es complicado no solamente cuando tú tienes alergia, sino cuando tienes un hijo con alergia. Entonces, por último, si a ti te duele la guata por una intolerancia o algo, no importa. Muy delicado. Exactamente. Entonces, bueno, ahí dijimos ya. La solución para un vegetariano sería tener analizados todos los ingredientes, ver el origen y que cuando yo escaneé el código de barra me diga al tiro. Pero en realidad esa misma solución aplica para un diabético, para un celíaco. Entonces, en verdad, hagámoslo al tiro para toda la restricción alimentaria en general y no nos quedemos solamente con vegetariano y vegano. ¿Llegámoslo significó quién? Hagámoslo, bueno, somos un equipo. Me suena a lote. Sí, sí. No, por supuesto, somos un equipo de cinco personas, desarrolladores, nutricionistas. Entonces, toda la información está curada por profesionales. Y eso es súper importante. La gente, cuando escanea el código de barra un producto que no esté en nuestra base de datos, nos puede enviar la foto para que nuestro equipo lo revise. Lo tome y lo pueda incorporar. Exacto. Y lo incorpora, en el fondo, una vez ya con el visto bueno de profesionales. Porque existen bases de datos y otras aplicaciones que son muy valiosas. O sea, son de gran utilidad para la comunidad. Pero el problema que tienen es que la información la suben los mismos usuarios y no hay alguien que supervise que esa información sea correcta. Sí, eso es vital. Vital que alguien esté mirando exactamente. Sí. Porque además que es una información súper sensible, es una aplicación además que está basada obviamente en el tema de la confianza y el tema de la confianza con algo que es tan importante como nuestra salud. Entonces, eso es un tremendo desafío. Sí. ¿Tú en qué área estás? Porque tú hiciste desarrolladores, toda la parte más técnica, no sé, tu desarrollo computacional y todo. Y la parte médica también, las nutricionistas. ¿Tú en qué área estás? Sí. Bueno, soy el gerente general, pero programador de corazón, así que también. Ah, programador de corazón. Sí. Sí, la verdad que aficionado a la programación desde los 14 años, me apagué en la universidad haciendo páginas web, entonces como que siempre he estado ligado a ese mundo y claro. Ahora, ¿es abocado al 100% acá o imagino? Estás aquí puesto todo... 100%. ¿Toda la energía? Toda la energía, todas las lucas, todas, sí. Ah, sí, con 100%, sí. Con todo, pasión, lucas, todo. Oye, cuéntame, ¿y hasta ahora cuánta gente ya está usando la aplicación? Mira, llevamos aproximadamente 8000 usuarios desde que la lanzamos, que fue hace aproximadamente dos meses. ¿Dos meses de 8000 usuarios? Bien. Sí, no, bastante bien porque ha sido básicamente boca a boca y publicar en grupos de vegetarianos, de celiacos, en Facebook, o sea, ha sido un tema que se ha ido difundiendo. Y lo que nos tiene más contentos es que estos usuarios son muy activos dentro de la aplicación, o sea, una vez que ya la descargaron, realmente la ocupan y nos mandan muchas fotos de productos. Lo cual también es súper bueno porque tenemos un poco el susto de que la gente escaneara algo y si no lo encontraba, dijera, esta aplicación no sirve para nada y la bote. Que es un tema. Que pasa mucho. Cada vez la gente instala menos aplicaciones. Entonces, el hecho de que la gente la ocupe y entienda que esta es una comunidad de usuarios en la que todos nos beneficiamos de las fotos que mandan los demás, se entendió y eso es lo que... Tiene que ser. Apuntando a eso, que cada vez nosotros estamos, claro, tú miras el celular, la usabilidad de todas las aplicaciones, yo creo que a lo mejor son cinco, cuatro, las que usan más. Bueno, el WhatsApp es el que yo creo que va como el campeón, digamos. Pero es muy poco. Y claro, tú empiezas a mirar las aplicaciones y vas haciendo limpieza de aquellas que no usas nunca. En este caso, en esta detección que tú tienes de los 8000, ¿tienes alguna idea de porcentaje de usabilidad? La persona 7050 que la descargó, te invento. ¿Ustedes tienen un registro de cómo la va usando? Sí, sí. O sea, la aplicación, como te decía, es anónima, pero igual cada usuario tiene un ID único que se le asigna. Claro, exacto. Entonces, nosotros podemos ver ese ID, qué producto ha escaneado, cuáles son sus preferencias alimentarias, cada cuánto lo ocupa. Y en función de esas estadísticas, vamos viendo, oye, ¿por qué la gente no está buscando tanto el producto por nombre? Ah, debe ser porque... Y hay todos los cruces abajo para entender por qué no. Así es, así es. Y de esa manera, con la información que obtenemos haciendo este data mining, más los comentarios que nos llegan de los usuarios, vamos mejorando la experiencia y agregando funcionalidades que estoy muchas en camino que, bueno... Ya se viene, ya se viene. Sí, bueno, es muy interesante. Pero estamos comprometidos a este ambiente para acá para decirla, entonces. Feliz, feliz. Los lanzamientos los hacemos, doctor, en casa, no venga con cosas. Perfecto, encantado. Oye, perfecto. Qué interesante, fíjate, el desarrollo que están haciendo hoy día en Sebastián Wilson, que es gente general de Go, OK2Shop. ¿Podemos dar cómo la descargo, cómo lo hago para las personas que están interesadas ahora de bajarla? Perfecto. Bueno, está disponible tanto para Android como para iOS. Correcto. Tú buscas OK2Shop o si quieres todo junto OK2Shop y te va a aparecer al tiro. Y si no, nuestra página web es OK2.shop. Ya no es .ceres, OK2.shop. OK, OK2.shop. Mira, ahí está. Ahí están las dos plataformas que se pueden descargar, ¿no es cierto? Sí. Y fácil para descargar, recalcar, ¿no es cierto? Que esto no tienes que inscribirte, no tienes que dejar tus datos. Y que es totalmente gratuidad. Y que es un perfil de usuario. Y con tu perfil de usuario ya puedes usar una aplicación que viene realmente a solucionar muchísimos problemas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Esperamos las primicias. De todas maneras. Perfecto. Oye, usted sigue con nosotros. Tenemos más programas, más entretención para ustedes, por supuesto, de este mundo de lo saludable en Doctora en Casa. Hacemos la pausa y estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!